Oye mi Alejandro, te voy a contar una historia Un cuento, un bochinche que me dijeron mi hermanito Esto está regado en el barrio Pon oído a lo que te digo Alejandrito Escucha y tu verás, tu va a ver Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si, donde quiera que se mete Pero que mira, su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver, a ver, a ver, a ver A ver si puede fugarse Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta Silvestre pelino Tiene que echar a correr Esto si es serio, mi amigo Serious Pero que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es tan simple la razón Pero que mira Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón Dirty rap Habla de Alejandro Call me Mr. Boots, man En nuevo swing, ya know We got the jazz for yo Blow up your headphones Putting life in a poem We been known Hope you do too But if you don't Here's a jewel for your crew Your whiz too Chacu, 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 chacu I'm about to spin a little dawn About this cat in the yard Chacu, 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 chacu Silvestre, by name Tiene problemas, man Chacu, 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 chacu Bacando un cantito Pero no chacu, chacu, chacu Chacu, chacu, chacu Swipe through the spot I be a un ratoncito Chacu, 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 chacu I'm trying to speak to you Mijo, ratones venomous Evo these lying things That a freak to get you And beef with your people Now this be some serious My man Pero que todo lo dice Y todito no cuenta I said this be some serious My man Si no sabes el que inventa Es el que fue su gata You hustling, crying until you finally made it Finally got a pound of cheese And the rat ate it Why is not gato Just gonna let you know Detrás de cualquier maya Sale un ratón Toma Agua que viene bajando Y ese tipo es camarón Snitches around here, man For real Sale un ratón Oye, me corta Pero que todo lo dice Y todito lo cuenta Si no sabes se lo inventa That's how they are, man Sale un ratón Me grito Si acaso tú no me crees Pregúntaselo a Willito Pregúntale a Gary North Yo, ask him, man You know how I go Sale un ratón Ven a lo y ven a lo Y ven a lo que viene bajando Por allá viene el ratón Just hoppin' fence Just like you're about to catch a bit, man Sale un ratón Oye Pero la quiero que camina Cuidao que viene bajando Y ese tipo es un ratón En cualquier maya Sale un ratón Gracias por ver el ratón Gracias por ver el ratón Gracias.